Buenos días, soy Pablo Arral y bienvenido a mi canal de youtube. Este canal es especializado en esquí de montaña y hoy 24 de octubre a las 8 de la mañana. Empezamos la temporada, llevo dos buenos abridores de huellas y vamos a ver que se deja así. Acá hay una capa como de 15 o 20 centímetros que se ha compactado un poco y está medio costra. A ver si más arriba estuviera mejor y se ha acabado con una pascara. Aquí tenemos a Mario, el centro de tecnificación de esquí de montaña. Aquí a Martín, que es de FreeSky, pero lo hemos enganchado aquí al mundillo. Es una pasada lo que ha nevado, no me esperaba que hubiese caído tanto. Aquí tenemos la pista del río. Estamos ahora mismo a 2.400 metros. Y el miedo que teníamos de tocar rocas, ya se nos ha pasado porque ha habido humedad y han endurecido un poco. Ahora ya ha hecho el miedo para bajar. Y hombre, la bajada no estará tan discutona, pero rocas nos vamos a y parece que tenemos nieve para rato. Ya por encima de Borreguiles y vamos directo a la pista de la visera. Es una orientación perfecta para nevada que ha sido. Me ha soplado en noroeste, oeste, y entonces este lado ha pillado mucha nieve, ya que ha caído con mucho viento. Acabo de hacer un directo en Instagram para que los que estuvierais pendientes os pudierais meter en las huestas de la sierra y vernos en directo bajarla. Así que todos los que no me sigáis, ya sabéis, para no perderos nada, Pablo Orral 98. Aquí tenemos la pista de la visera, que va a ser nuestra primera bajada de hoy. Es una pista negra con 38 o 40 grados de pendiente media y de longitud tiene unos 250 metros. Aquí es donde en invierno construyen la pista de baches. Vamos a reventarla, tanto para arriba como para abajo. ¡Vamos para allá! Fijaros como está la nieve. Hay una pequeña costra, que conforme vamos subiendo se está haciendo más fina. Pero lo justo para que va a estar más complicada el viaje. Y luego debajo, nieve fresca y suelta. Y fijaros que cantidad. Acércate. Mira, estos son los que no ven mis tutoriales de YouTube. Que fallan en las cerdas. Os dejo aquí arriba el vídeo, para que lo veáis y no fallecer más. Estamos en el radiotelescopio ya. A aquel lado está la visera. Y a este lado vemos la zona de la laguna de la estación de esquí. Todo aquello son los tajos de la virgen. Tenemos el cartujo. El horrieta. Y fijaros la cantidad de nieve que ha entrado. Mucho más que en otros octubre, otros años que hemos podido aquí estar bien. Pero este año ha caído bastante. Y ahora toca disfrutar de la visera. Quitamos pieles. Y vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es bonita la nieve y qué bonito el invierno! ¡Ahora, espero una buena temporada de esquí de montaña! ¡Suscríbete al canal si no lo estáis! Porque vamos a subir muchos vídeos. Tanto de técnica, de material, de carrera. ¡Así que no lo perdáis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya por encima de los 3.000 metros, aquí en la esplanada de la superior de Tenecia Beleta, ahí el estadio. Vamos a hacer un progresivo aquí a medir fuerza. Primer pique de la temporada. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Top! Ojo que Pablo va con esquí ligero. Mario, como pierda, no te vuelvas a comprar uno aquí. Pablo sigue corriendo. Uff, Mario empieza a flaquear. Se oye a Pablo. Se oye a 3.000 metros. No hacéis esto en casa. No hacéis esto en casa. Gracias por ver el video. Venga, Martín, enséñanos a esquivar costras. No me clavas ni los patones. Venidote una presa. Ahí está. Y hop. Y hop. Desde el parking de los Peñones, con la vedeta al fondo, despedimos el video de hoy. Dejaros un like por una temporada de mucha nieve. Y esperemos que podamos seguir esquiando unos días más que sea. Adiós.